La verdad que cuando uno genera, y a mí me pasa, así como con los adolescentes, me pasa que siempre me pregunto si voy a tener o no la capacidad de poder llegar al corazón de ellos. Y siempre me sorprenden porque es mucho más fácil de lo que parece. Cuando me enfrento a los adultos, también me pasan cosas previas. La primera es preguntarme por qué es necesario hacer esto. De que ustedes hayan venido para acá, de que yo haya venido para acá, y de que nos juntemos a tratar de reflexionar. Y frente a esa pregunta, a mi juicio hay dos posibles respuestas. Una en la que yo no creo para nada, pero que es súper cómoda para todos los que estamos aquí. Y otra en la que sí creo y por la cual yo por lo menos estoy aquí. Una vez que ustedes vinieron para acá a tratar de que yo les trate de explicar el zoológico de cabros que tenemos, y que yo ojalá les dé hartas pautas para entender estos monstruitos, haciéndonos sentir a nosotros buenos, 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 buenos. Y donde ellos, de alguna manera, son el problema. Yo en esa percepción no creo para nada. Así que si hay alguien que haya venido a eso, se puede parar ahora, porque no es lo que yo voy a hablar. Porque yo de verdad creo que además los adultos hemos sido súper injustos con la adolescencia en Chile. Creo que les hemos hecho una pésima fama a ellos. No puede ser que en este país, nuestro país, cuando un papá cuenta que tiene un hijo adolescente, lo que recibe es como el pésame. Y además a uno le preguntan, ¿y cuánto tiene la menor? Dieciséis. ¡Pota, que te quedas harto! Está ahí como justo en la edad, porque es como la sensación de que uno va a experimentar como una especie de viacruci horroroso, donde a uno la compadecen con la edad de los hijos en la que está. Y yo de verdad que creo, y es lo que voy a intentar desenredar hoy día, es que nosotros tenemos los adolescentes que nos merecemos tener. Y tenemos de alguna manera los adolescentes que nosotros hemos ido mal educando y no bien educando. Y muchas de las deformaciones que ellos tienen son producto de inconsistencias nuestras. Por eso que creo que la razón por la cual yo por lo menos estoy aquí es para tratar de graficarles a ustedes y mostrarles por qué los que tenemos el problema somos nosotros y no ellos. que ellos actúan de acuerdo a cómo nosotros les vamos rayando la cancha y cómo nosotros, ya sea por acción o por omisión, vamos deformando el desarrollo. Porque si hay algo que yo creo que caracteriza a nuestra generación de papás es que somos una generación que perdió las certezas, que hoy día educa en base a opiniones y donde incluso, en pos de una modernidad estúpida, ha sido incapaz de poder integrar lo mejor que tuvo la educación que nos dieron versus, agregado o sumando, con lo que tiene hoy día la educación. Es como que hemos ido borrando cosas. Yo no sé qué psicólogo desubicado dijo que los papás tenían que ser amigos de sus hijos porque yo ese gallo lo mataría en la plaza pública, porque no tiene ni idea del cagazo que se mandó. Porque objetivamente yo tengo que establecer vínculos de confianza, si eso es obvio, cualquier relación amorosa los tiene. No tiene ningún mérito el querer a los hijos y el tratar de que los hijos confíen en uno. Porque eso cualquier relación amorosa lo va a tener. Pero yo soy mamá. Esa es mi pera. Y por lo tanto eso significa obligatoriamente ser jodía. No puedo ser simpática todo el tiempo porque si no, no los formo. Porque para educar yo tengo que decir que no, todas las veces que pueda. Tengo que decir que no voy a comprar lo que mis hijos me están pidiendo porque simplemente no lo necesitan. Tengo que poner horarios, tengo que establecer disciplinas. Y eso es ingrato. Evidentemente que eso a un cabro adolescente no le va a gustar que yo lo haga. Pero la sensación de establecer autoridad se nos fue. Porque nosotros somos la única generación de papás que le tuvo miedo a sus padres y hoy día le tiene miedo a los hijos. Donde objetivamente les empezamos a agarrar un susto, donde parece ser que para que me encuentre en buena onda yo tengo que decir que sí a todo lo que digan para no alegar, para no discutir, para no tener problemas. Y ahí empezamos a perder las certezas. Cuando a mí mi papá me castigaba por un mes, que además en mi generación mágicamente los meses duraban 30 días, no como hoy día, que no alcanzan a durar los 30 días porque a los papás los consume la culpa y les levantan el castigo antes. Por lo tanto, ahí duraban un mes e incluso duraban hasta la hora exacta en la cual había sido castigada para que se cumplieran los 30 días exactos. Y eso hacía que yo a mi papá le creyera. Por lo tanto, objetivamente estuviera o no de acuerdo con lo que pasaba y existía cierta pauta donde él, con la certeza de papá que tenía, porque a mi papá le importaba un rábano, si me castigaba un mes y yo estaba enojada con él me entero. Porque él tenía la certeza absoluta de que lo que estaba haciendo ahí a mí me iba a servir, no cuando tuviera 15 o 16 años, sino que cuando tuviera 30. Y ese entender la educación como una visión a largo plazo a nosotros se nos empezó a desdibujar. Donde empezamos a perder la capacidad para poner límites y sobre todo para hacerles ver a nuestros hijos que las cosas se obtienen en relación al esfuerzo y no en relación solamente a tratar de tener todo fácil. Si un niño tiene 9 años y no camina solo, no necesita un celular. Donde muchas veces el valor del celular es igual al sueldo mínimo de una familia de este país comprada en cuota. Donde ese cabrón no ha hecho nada para ganarse ese celular. Y lo que es peor, lo que están compitiendo para demostrar que son bacanes son los padres entre sí, para poder probar quién tiene más recursos y quién puede taparle la boca al otro compañero, al otro padre o al otro apoderado. Y donde en esa competencia estúpida les terminamos por destruir la vida a los niños. ¿Por qué? Porque si un niño a los 9 años ya tiene algo que no necesita, pero que le aumentó el estándar, porque muchos de ustedes van a decir, pero Pili, pero es que todos los niños tienen celular, ¿cómo no le va a comprar un celular? Pero sí, entonces empecemos a enseñarle a los niños que valen por lo que tienen y no por lo que son. Si yo le enseño a mi hijo que vale por lo que es, él tiene que ser capaz de entender que si no necesita el celular no se lo voy a comprar. Y tiene que tener la capacidad para contestar a sus compañeros y decir, ¿sabes que yo no lo necesito todavía? Cuando lo dice mi mamá me lo va a comprar. De hecho, los niños se entretienen con cosas de afuera. Cuando son chiquititos se le están haciendo los cumpleaños. El niño no está haciendo nada. Se le entretiene cuando se le compra la tortita y se le tira la cabeza y viene el tío que se disfrazó de payaso, etc. El cumpleaños está hecho desde afuera, el niño no está haciendo nada, porque el otro pavor que tenemos los padres ahora es que los niños no se pueden aburrir. Porque eso es como signo de depres. Pero si mi hijo para que poder inventar necesita estar aburrido. El aburrimiento es la madre de la creatividad. Necesitan aburrirse para poder inventar cosas. Si no, todo se les va a dar desde afuera. Por lo tanto, a los cinco años se les construye el cumpleaños. A los nueve lo entretiene el videojuego, la tele o el computador, dependiendo de lo que haya. Entonces, ¿de qué nos extraña que a los dieciséis, malamente, ya les voy a explicar por qué, o a los dieciocho, el niño tenga que tomar alcohol para poder entretenerse y reírse a carcajá? Si llegó a la adolescencia sin saber cómo se hace eso desde adentro, él no sabe, ella no sabe cómo entretenerse sin trago, no sabe cómo reírse a carcajá si no está borracho, porque no saben conversar. Esta es una generación de adolescentes que no sabe hablar. Que todo lo que están diciendo a través del teclado o de un mensaje de texto, no lo pueden decir de frente. ¿Y por qué? Porque nosotros eliminamos de nuestras casas todas nuestras instancias de conversación, donde las pantallas son las que hablan en casa y la gente que está dentro está en silencio. Donde se come con la tele prendía, donde se duermen las parejas viendo televisión, donde objetivamente la gente está funcionando o estamos funcionando en base a lo que pasa afuera, no en base a lo que nosotros mismos construimos. Donde ellos, yo les decía a ellos que se reían mucho hoy día y que me contaban razón, cuando objetivamente ellos no todo lo que dicen a través del teclado no lo pueden decir de frente. Yo contaba en la charla de ellos que en un colegio donde estábamos haciendo un taller con respecto al uso, al buen uso que debiera tener la tecnología, un adolescente había chateado con otra y para saludarla le puso hola Maraca. Y la otra le contestó y le dijo hola, ¿cómo estáis? Como si nada hubiera dicho. Entonces yo agarré a estas dos niñitas y le dije, a la que le dijo la Maraca, que se lo dijera de frente, que ya se lo había dicho por chat, pero díselo en la cara. No fue capaz. No, Pupilis, que me da vergüenza, porque me da pena, porque quizás le afectó, le dije, si le afectó igual cuando se lo escribiste. No, pero es que ahí yo no le vi la cara. Entonces, objetivamente yo perdí la noción de saber si le importa o si le duele o no le duele, porque objetivamente nosotros no les estamos enseñando a conversar. Nosotros eliminamos el concepto de sobremesa. Porque como para nosotros era una lata estar hasta las cinco de la tarde escuchando al abuelo, cosa que hoy día sí forma parte de nuestra memoria emocional y de nuestra historia. Entonces eliminamos el concepto de sobremesa. Entonces hoy día los cabros tienen un resorte en el poto, comen y se paran. Donde tienen cero habilidad para poder establecer una conversación larga. Y cuando la mamá inteligentemente se le ocurre empezar a comer en bandeja, ella nunca pensó que con ese acto rompía y destruía a la familia para siempre. Porque la importancia que tiene una mesa es que una de las sillas que está ahí, que tiene una posición determinada dentro de la mesa, en esa silla se sienta mi hijo que se llama Cristian. Siempre. Y si Cristian se va a Tumbuctú, esa silla queda vacía. Y Cristian lo sabe. En Tumbuctú sabe que es súper importante en su familia porque hay una silla que no la va a ocupar nadie. Y si alguien llegara invitado a mi casa, lo primero que va a tener que escuchar es la explicación de que en esa silla se sienta Cristian. Pero como Cristian está en Tumbuctú, entonces él se puede sentar en esa silla. Y eso Cristian lo sabe. Y le hace sentir importante dentro de la familia. Porque lejos de lo que se coma en esa mesa, lo que hace que una mesa sea importante es que tenemos la capacidad de podernos mirar a los ojos y establecer una conversación que hace que cada persona tenga una posición determinada. Y si no recuerden, ¿cuánto cuesta del alma ocupar una silla de alguien que se ha ido o que ha fallecido? ¿Cómo se llega a negociar? ¿Quién va a ser la persona que se va a hacer cargo de ocupar ese lugar? Porque en ese lugar estaba otra persona antes que ya murió. Y eso nosotros lo dejamos de valorar como importante. Por lo tanto, tenemos una generación de niños que no conversa. Porque no conversan. De hecho, esta generación no está expresando emociones. Porque las emociones, las expresan los emoticones, las caras de emoción, de sorpresa, de alegría, de pena, de aburrido, de vergüenza. Las ponen las caritas. Ellos no están adoptando ninguna emoción en una generación que no está gesticulando nada. Ni con los matices de voz, porque hablan parejito. Ni con la cara, ni con el rostro. Por lo tanto, eso como pronóstico de contención emocional a lo largo de los años es como la mona. Pero ¿quiénes son los llamados a cambiar ese cuento? Nosotros, en la medida que apagamos las pantallas para poder conversar. Nosotros nos reímos cuando los hindúes dicen que no le pueden tomar fotografías porque con el flash les roban el alma. Pero o sea, nosotros el Dios pantalla hace mucho rato que nos robó el espíritu. Las parejas se duermen venerando al Dios pantalla en vez de mirándose a los ojos como debieran. Si a mí me llaman por teléfono y yo estoy conversando con mi hijo, ¡el que cagó es el que me llamó! ¡No puede cagar mi hijo! Esa orden de prioridades donde nosotros hemos ido perdiendo el sentido, porque a nosotros nos quedó recómodo que los cabros estén cableados. Porque nos joden. Está todo el mundo callado en la casa y parece que estuvieran entretenidos. Yo no sé de dónde se nos ocurrió que haciéndoles la vida fácil a los niños íbamos a obtener buenos resultados en términos valóricos y en términos de madurez. Ninguno de los que está aquí, incluía yo, ha aprendido nada de la vida que no sea a través del dolor y de las cosas difíciles. Nadie ha aprendido nada estando contento. Por lo tanto, objetivamente al ser humano nos hace mucho mejor que las cosas no nos resulten porque sacan lo mejor de nosotros. Facilitándoles todo, no vamos a lograr nada. O sea, si a la niñita en tercero básico se le queda la colación y la mamá como imbécil es capaz de chomarse todo transantiago otra vez para venir a traerle la colación a la cabra, está cagada en la cabeza, pida ayuda terapéutica. Porque lo que tiene que hacer esa niñita es cagarse de hambre. Es la única manera de que ella se acuerde que mañana tiene ella que echar la colación en la mochila y que es su responsabilidad. Porque si la mamá no viene a dejarle la colación y es una mujer inteligente, esa niñita va a aprender a hacer algo que le va a servir para toda la vida, que tiene que ver con desarrollar estrategias para solucionar conflictos. Porque ella va a ir a donde le da una niñita y le va a decir, oye, me convidáis colación porque a mi mamá se le olvidó echármelo hoy día. Así que yo mañana cuando traiga yo te convido. Listo, pues la cabra aprendió a solucionar conflictos, aprendió a pedir ayuda, aprendió a devolver con reciprocidad cuando ha pedido ayuda, aprendizaje que le va a servir para el resto de su vida. Pero si resulta que la madre viene a traerle la colación, le impidió tener ese aprendizaje. Lo mismo es cuando, si no, porque si le quedó la cartulina amarilla, pues pílen y que si no le dieran la cartulina amarilla, le van a poner un 1, pero y que le pongan el 1, pues. Y si no tenga la fuerza y la valentía de pararse ante el profe y decirle, ¿sabe, profe, yo no traje la cartulina? Porque el niño tiene que aprender desde chico que todo acto tiene consecuencias. Si yo no pago la cuota de Falabel el día que me toca pagar, ¿qué, el 15? Yo no puedo llegar el 18 y decirle, señorita de la cajera, ¿sabe lo que pasa? Que yo hace un año quedé viuda y a mí cada cierto tiempo me vienen crisis de pena. Y justo la pena de este mes me vino el 15. Entonces se me olvidó que tenía que pagar la cuota. ¿Usted me perdona los intereses? ¿Qué me va a decir la galla? Ayudándola a sentir, pues, señora, pero a mí los intereses me los tiene que pagar igual. Y yo decir, ¡ay, qué mala onda, Falabelá! Evidentemente que yo tengo que cumplir las consecuencias de mis actos. Mismo aprendizaje que tienen que tener los niños. Por eso es que un niño a los 5 años ya tiene que saber hacer su cama. Tiene que ayudar a llevar los vasos a la cocina. Tiene que ayudar a poner la mesa. Tiene que tener la capacidad de poder hacerse cargo de mínimas funciones, como guardar su ropa en la noche, como sacar la ropa, como tener la capacidad de tener su clóset ordenado. Porque si no lo aprende a hacer ahí, ¿en qué posibilidad queda que lo aprende cuando tenga 13? ¿Cuando ya no me pesque? Si no lo aprende cuando chico, difícilmente va a poder hacerse cargo de sus propias consecuencias cuando sea más grande. Pero para eso se necesita un papá, una mamá o una abuela que esté a cargo de ese aprendizaje. Cuando yo estoy enseñando un hábito, yo no puedo ser flexible. Yo no le puedo decir al niño, bueno, hoy día no te laís, lo tiente. Porque total, da lo mismo porque estamos en un asado. Entonces cuando el cabro ya tenga tufo, ahí recién el cabro atina que tiene que lavarse los dientes porque le tiene que nacer, limpiarse los dientes. ¿Quién dijo que una familia es una democracia? Nunca ha sido una democracia, una familia donde todo se somete a plebiscito. ¿Cómo le va a preguntar de un cabro qué quiere comer? ¿Qué cabro va a decir que quiere comer garbanzo? Entonces cuando el cabro no come garbanzo porque tiene hoyejo, no come tomate porque tiene pepa, no come carne porque es muy dura y no se la traga, al pollo le carga el pellejo del pollo. Entonces el pediatra dice, oíste niñito está comiendo de todo. No, doctor, fíjese que cuando chico comía de todo, pero ahora no. ¿Y de quién es la culpa que no sea la madre o el padre que están sobre estimulando este factor de preguntarle? Por eso tenemos niños obesos, porque de tanto preguntarles lo que comen, están comiendo puras porquerías, porque no hemos sido capaces de establecer una autoridad lo suficientemente clara para establecer el antiguo come y calla de mi abuelo, que objetivamente era mucho más sabio, porque generaba regios y estupendos hábitos alimenticios, porque la democratización de la familia de hoy ha generado puros cabros obesos que no sirven de nada por mamás y papás que no son capaces de mojonar. Porque perdimos la capacidad de autoridad y esa autoridad no implica gritar más, menos va a implicar pegar, eso ya es haber perdido la autoridad. Una autoridad clara es alguien que dice las cosas una vez, dos a todos reventar, y eso se ejecuta. Y los niños tienen tan reclaro eso, que objetivamente ni siquiera hay muchas cosas que preguntan, porque ya saben lo que uno les va a responder, porque además tienen claro que ese sí o ese no no va a ser modificado. Pero si cada vez que los hijos nos preguntan algo y nosotros les decimos que no al principio, ellos después de cuatro negociaciones obtienen que sí, entonces objetivamente no tienen ninguna posibilidad de creer en nosotros como autoridad, de nosotros hacernos respetables, si ni siquiera cumplimos las cosas buenas. Si les decimos que este sábado lo vamos a llevar al min, y tú decimos que el sábado llueve, no, no, este sábado mejor vamos el 8. ¡Cagó la palabra! ¿Qué saco con decirle yo a un cabro, fíjate que la verdad es súper importante, y cuando me llaman la vecina le digo, dile que no estoy? Cero posibilidad, pues si nuestros hijos primero se educan por lo que ven, tercero, segundo, perdón, por lo que escuchan del mundo, y tercero por lo que uno les dice. Por lo tanto, el primer testimonio es en silencio, y tiene que ver con todas las inconsistencias que nosotros cometemos todos los días, que hace que ellos estén formándose o autoprobando un montón de cosas, porque objetivamente nosotros hemos perdido la capacidad de dirigirlos hacia lo que es correcto y hacia lo que no es correcto. Cuando nosotros somos los que tenemos que dirigir la vida de ellos, no al revés, donde objetivamente hemos ido perdiendo la noción de dónde está la adultez, mientras ellos vean adultos amargos como los que somos, que aprendieron a quejarse y no agradecer nada, ellos no van a aprender a agradecer para que un niño aprenda a agradecer. Necesita escuchar a un adulto decir gracias para que un niño se aprenda a reír a carcajadas. Tiene que aprender a escuchar de un adulto la risa a carcajadas, si no, no la va a aprender jamás. Si nosotros no somos un testimonio de felicidad, porque nosotros no hemos tomado la decisión, porque pertenecemos al grupo de este país, donde la mitad de Chile dice que no puede ser feliz hoy día porque hace 5, hace 10, hace 20, hace 30 años atrás le liquidaron la vida y la otra mitad dice que no puede ser feliz porque va a ser feliz cuando tenga casa propia, cuando salga el subsidio, cuando los cabros estén grandes, cuando paguen las deudas, cuando logren ampliar la casa, cuando compren. Y hoy día, que es el único instante que tenemos para ser feliz, no hay nadie siendo feliz en Chile. Porque la mitad está pegada para atrás por cosas que no ha podido perdonar o soltar y la otra mitad está pegada para adelante por un futuro que capaz que no llegue nunca. En Hualpén, que es una de las comunidades más pobres de Chile, cerca de Concepción, una mujer que yo conozco hace muchos años que se llama Gennardita, estábamos en una charla hablando del tema del disfrute del presente y ella se para en la mitad de la charla y me dice Pota Pili, me dice, yo soy la reina de las estúpidas. Y yo le digo, pero Margarita, ¿por qué? Porque yo te conozco hace cuántos años a ti. Oh, le dije yo, como 15. Y cuando tú me conociste, ¿qué te decía yo? Que iba a ser feliz cuando te saliera el subsidio. Me salió el subsidio. ¿Y qué te dije yo después? Que iba a ser feliz cuando ampliara la casa. La amplié. ¿Qué te dije después? Que iba a ser feliz cuando la moblara. Y la moblé. ¿Qué te dije después? Que iba a ser feliz cuando le hiciera un segundo piso. Le hice el segundo piso. ¿Qué te dije después? Que iba a ser feliz cuando moblara ese segundo piso. Amoblé el segundo piso. ¿Y qué te dije antes de entrar a la charla cuando te saludé? Que iba a ser feliz cuando te cambiara ir de casa porque esa te quedó chica. Para que cachis lo imbécil, pues me dijo, porque nunca en todos estos 10 años que nos conocemos, yo he hecho el simple gesto de sentarme en el living de mi casa simplemente a decir, puta, tengo casa. Nunca he podido disfrutar la casa que tengo porque siempre la estoy cambiando con mi cabeza. Y objetivamente eso hace que hayamos perdido mucha capacidad para poder agradecer y para poder tener la capacidad de disfrutar de lo que tenemos hoy. Yo les contaba a los niños la historia de un hombre ciego que se llama Jaime, ciego de nacimiento, que fue a mi consulta hace muchos años atrás, con una depresión gigantesca, al cual yo le pedí que me hiciera una lista de todas las cosas buenas que le pasaban en el día. Él tenía una persona que le pasaba del braille al alfabeto de nosotros, por lo tanto, técnicamente la tarea la podía hacer. Y cuando se va, y yo empiezo a revisar la sesión, estúpidamente desde la mirada de una persona que no es discapacitada, yo no había aprendido, porque lo aprendí con él, que la única diferencia que existe entre un discapacitado y yo es que la discapacidad de ellos se ve. Y nosotros hacemos lo posible porque la nuestra no se note. Porque cuando los discapacitados se vayan de aquí, no van a tener que rendir ningún examen, porque ellos han amado desde que nacieron, han dejado huella desde que nacieron, y han entregado toda la felicidad que han podido entregar. Los que van a tener que rendir examen somos nosotros, que somos discapacitados del alma, por nuestros egoísmos, por nuestras vanidades y por nuestras soberbias. Ellos no tienen ningún examen que rendir. Pero eso yo no lo había entendido, lo entendí con Jaime. Y tanta fue mi estupidez y mi soberbia, que cuando Jaime vuelve a la semana siguiente, yo parto pidiéndole disculpas y diciéndole, Jaime, perdona, yo nunca te debería haber dado esta tarea. Y él me dice, pero ¿por qué, Pili, si yo la tarea la hice? Ah, ¿y dónde está? Mira, me dice, junto con el bastón con el que camino, yo entré a un maletín. Sí, le digo yo, acá está el maletín. Ábrelo, me dice. Lo abro y saco cuatro cuadernos anillados de 200 hojas cada uno. Entonces yo me río y le digo, Jaime, tú estás peor de lo que yo pensaba. ¿Esta es tu tarea? Sí, pues me dijo, está mi tarea. Esa tarea es más grave. Le dije, yo me traí, nunca en mi historia profesional, nadie me había traído cuatro cuadernos de cosas buenas, de 200 hojas cada uno. Me dijo, yo me siento mucho mejor, léela. Yo llevaba cuatro hojas, leía cualquier cuaderno que tomé al azar. Y me largo a llorar, pero con hipo. Y Jaime se empieza a reír y me dice, Pili, ¿sabéis que es súper raro venir al psicólogo? Y que el psicólogo entra en crisis de llanto, digamos. Y el paciente, te he cagado la risa. Esta cuestión no era al revés. Entonces yo le digo, sí, lo que pasa es que yo acabo de cachar que estoy más deprimida que tú y no me había dado cuenta. Porque además yo veo, y tú no, y yo no veo nada de lo que tú anotaste. Se mueren la cantidad de cosas que ese hombre logró registrar sin ver nada. Yo les voy a mencionar algunas, por tratar de mencionar las mismas que les menciono a los niños. Porque si hay algún papá acá que tenga a su hijo acá, me encantaría que lo conversaran. La temperatura de la ducha en la mañana. El privilegio de poderse secar el cuerpo con una toalla seca. El poder meterse en una cama con sábanas limpias. La textura y el olor de un pijama recién lavado. El olor a pan tostado en la mañana. El sol pegándome en la cara cuando camino. La carcajada de un niño a la distancia, la gentileza de una cajera en el supermercado. El olor a pasto recién cortado. La textura del jabón al pasarla por el cuerpo en la ducha. Las chispitas de la Coca-Cola pegándome en la nariz cuando subo el vaso. Cosas que los que estamos aquí vemos y vivimos. ¿Y por qué no se nos nota? Porque estamos más ciegos que Jaime. Porque perdimos la capacidad de agradecer lo sencillo. Porque cuando cada uno de ustedes dijo lo feliz que iba a ser con el primer televisor de su casa, eso ya no se les nota en el rostro. Porque solo les queda la careculo de la cuota que tienen que pagar. Porque ya dejaron de disfrutar y de agradecer esa televisión porque parece obvio tenerla. Ya no es gracioso. Porque evidentemente las cosas que generan placer a largo plazo no son las que vamos a comprar. Eso nos pueden poner contentos por un rato. Pero las que van a generar felicidad a la larga son las que tienen que ver con los vínculos emocionales. Si para el terremoto se nos cortó todo, agua, luz, puentes, teléfonos, telefonía, ¿no era una mágica forma que tenía la Tierra de decirnos que lo único que no se iba a cortar en la vida son los lazos de amor? Lazos que se comprobaron con los que estaban ahí o con los que estaban lejos y queríamos saber cómo estaban o incluso con los que se habían muerto y que uno invocó como si fueran ángeles de la guarda para que nos vinieran a cuidar. Dos minutos y medio donde nos probaron que lo más importante eran los afectos y donde muchas cosas terminaron por quebrarse. Muchas cosas por las cuales nos habíamos desvelado. No será que tenemos que preocuparnos más por los amores que cuando nos estemos muriendo lo único que nos va a importar es la mano amiga que nos esté conduciendo en ese trayecto y eso no tiene valor económico, sino cuánto hemos trabajado los afectos. Por eso que nuestros hijos necesitan que les digamos que los queremos todos los días, que seamos capaces de abrazarlos, de reconocer que tienen talentos, de hablar desde las virtudes y no desde los defectos. Es muy distinto decirle a un cabro por Dios que eres egoísta a decirle aprende a ser generoso porque la palabra que se le va a quedar en la cabeza en el inconsciente es generoso, no egoísta. Nuestros hijos están mucho más conscientes de lo que hacen mal que lo que hacen bien porque todas nuestras verbalizaciones son negativas. Es distinto decir aprende a ser humilde que a decir por Dios que eres orgulloso, pero para eso hay que trabajar en condominio o con relación con los colegios. La educación en Chile se fue al tacho en la basura cuando el concepto de apoderado cambió por el de cliente. Y hoy día los papás reclaman en los colegios un servicio donde objetivamente no se sienten corresponsables, donde cuando un profesor tiene que mandar a llamar a un apoderado, ese profesor lo primero que tiene que hacer es tomarse un tranquilizante para moverse a mamar el mal rato del desgraciado que ha venido a defender lo indefendible. ¿Qué le hicieron a mi cabro? En vez de preguntar en qué le habrá cagado mi hijo, ¿cómo te ayudo? Objetivamente el tema es no porque yo estoy pagando por esta cuestión. Entonces a mí me tienen que educar al cabro, entonces le traen a la directora del colegio, al niñito en kinder y le dicen, ya Susana, mira, aquí está la Francisca. Me la devolví en cuarto medio con una buena PSU, decente, ¿eh? Yo ojalá virgen. Y se va, pues. Entonces objetivamente no hay ninguna posibilidad de hacerse cargo de nada, no puede ser que un papá, como me pasó la otra vez en la consulta, que llegó un papá con una mamá en la consulta, y decime, Pili, ¿sabes que no sé qué hacer con mi hijo? Y yo le digo, ¿qué atiene el niño? Dos años y medio, ¿no? ¿Y yo qué hago a los 18? Voy a vivir con la familia, ¿cómo a los dos años y medio un papá no va a saber qué hacer con un cabro? Objetivamente la tarea es corresponsable con el colegio. No puede ser que los papás les digan a los profes, díganle a usted que se corte el pelo, ¿por qué no le dice que estudie? Díganle que se bañe. Porque en realidad no se quiere duchar y viene al colegio así nomás. Cuando un papá hace eso, ya está cagado en la cabeza. Ya perdió toda noción de autoridad, ¿cómo no va a ser capaz él o ella de ejecutar esa función y perder la noción de lo que es importante y lo que no lo es? ¿De dónde vamos a lograr generar niños adultos irresponsables? Yo en mi generación ni dormía, pero ni dormía. En el séptimo sueño, yo podría haber llegado a suponer que si a mi papá lo mandaba a llamar a un profesor, mi papá me iba a defender a mí. Yo estaba cagada desde el mismo instante en el que mi papá había sido llamado porque aun cuando mi papá opinara distinto al profesor, yo como hija de eso no me iba a enterar nunca porque eso lo iba a conversar mi papá en secreto con el profesor, pero frente a mí, para el lado que yo mirara, todos los adultos opinaban igual. Por lo tanto eso hacía que yo no manipulara mi realidad emocional. En cambio hoy día los papás entre ellos se desconfirman y delante del cabro chico el papá dice bueno mi amor, si usted sabe cómo son las mujeres, si usted sabe que la mamá es así, su abuela es peor. Así que déjeme ver cómo yo arreglo esta cuestión para ver si te consigo más permiso, porque tú sabes cómo esta cuestión se debe complicar. Y al revés, la mamá desconfirma al papá delante del cabro y si está separada, peor todavía. Y si tu papá siempre ha sido un desgraciado, entonces de qué te quejas y de que ahora no te sientas cerca si al final esta cuestión es así. Ahora si a esta historia le agregamos una abuela, ya el cagazo es monumental. Porque ahí va a llegar la vieja a decir a ver qué le hicieron a mis niñitos, ¿eh? Que nunca están con el cabro chico y cuando lo ven lo único que hacen es retarlo. A ver qué quiere mi amorcito, porque aquí está su abuela para poder darle lo que usted necesita. Listo, pues el cabro chico aprendió al día y medio nacido a quién le pide plata, con quién va a conseguir permiso, porque todas las inconsistencias se las estamos mostrando nosotros. No puede ser que en pre-kínder, porque nosotros tenemos una contradicción parental tan horrorosa que por un lado a los cabros los hacemos crecer a una velocidad de la luz y por otro los tratamos como cabros chicos, de la mamá que le viene a dejar la colación, pero esa misma mamá en kínder le pregunta a mi amor, ¿por quién te gusta? Donde en cuarto básico las cabras mueven el poto bailando reggaetón, parecen prostitutas, tomando contacto con un erotismo que no les corresponde tener y después nos extrañamos de que a los 14 años andan mostrando las pechugas como fácilmente, pero si nosotros mismos hemos enfatizado eso, ¿cuánto dura una guagua con osito? ni en el hospital, porque salen vestidas de jeans y con zapatillas, con las patas deformadas, donde todo el mundo dice, oye, se ven tan exquisitos, por eso en viejos chicos. Y nosotros mismos lo estamos tratando de generar en la capacidad adulta y después me vienen a decir que los problemas los tienen los adolescentes. Si nosotros no podemos tener más inconsistencia, fíjense que en este país existe una ley de la República, escrita en la Constitución, que dice que no se le puede vender alcohol a menores de 18 años y tampoco cigarrillos. Por lo tanto, cualquier padre o madre de este país que le permita a su hijo o a su hija menor de 18 años fumar o tomar alcohol le está enseñando algo que es ilegal y lo que es peor le está enseñando bajo cuerda el gran código ético de nuestro país. Hazlo, po. Mientras no te pillen, da lo mismo. Entonces ese cabro toma alcohol y fuma antes de los 18. Pues ese cabro si puede manejar un auto antes de los 18 lo va a hacer, po. Si yo tal, son tres cuadras, no más, po, pili. Da lo mismo si yo lo mandé a comprar cigarro al supermercado si en tres cuadras no le va a pasar nada. ¡No se puede manejar antes de los 18! Un padre no puede enseñarle conscientemente a su hijo conductas ilegales. ¿Dónde está el amor de padre real? Pues ese mismo cabro maneja más de 120 y se siente héroe rajando para Santiago a 140. Nadie le va a decir que cometió un delito porque si mientras no lo pillaron da lo mismo. Pues ese mismo personaje el día de mañana evade impuestos porque total, mientras no lo pillen da lo mismo y ese mismo personaje además va a ser infiel porque ya aprendió a hacer cosas en secreto sin que lo pillaran. ¿Y quién le enseñó eso? Los hermosos e imbéciles de sus padres que le permitieron tomar alcohol y fumar a una edad que no le correspondía. Ustedes van a explicar ahora que los aproblemados son ellos. si objetivamente nosotros tenemos una inconsistencia tras otra donde por no tener problemas con ellos que es lo que más amamos les estamos complicando la vida en forma horrorosa donde objetivamente por no tener los suficientes cojones para poder mantener la cosa firme dejamos de valorar las cosas importantes. Gracias a Dios existe un 20 que la está peleando por ideales nobles ese mismo estudio yo lo hice en todo Chile porque quedé tan impactada el porcentaje fue exactamente el mismo hay un 80% de nuestros niños que saben y sienten que sus papás no están esperando grandes cosas para ellos que son sus mismos padres los que les cortaron las alas diciéndoles no te va a resultar vos vivís aquí ni cagando ya salir de la Santa Adriana gracias a Dios hay un 20 porque de ese 20 va a depender el coincidimiento de Chile pero hay un 80 que pretendió y se acomodó en el mal menor en vez de enseñarles a ellos el bien mayor si nosotros no logramos generarles grandes sueños y hacerles entender a ellos como yo les dije hoy día en la tarde que los límites están adentro de la cabeza que aquí están los miedos los juicios y los prejuicios que afuera no hay que el que quiere puede en la medida que se esfuerce y se saque la mugre que no sirve ser inteligente no más que hay que sacarse la mugre y ser constante que hay que levantarse primero en la mañana y último en la noche al acostarse porque eso siempre va a traer buenos resultados a lo largo de la vida siempre pero mientras nosotros no premiemos el esfuerzo entonces por supuesto que el cabro perno se va a sentir siendo una estupidez estudiando todo el fin de semana y el que gana es el imbécil del bacán que se emborrachó en la plaza porque todo el mundo está pendiente de eso yo hoy día cuando le decía a ellos que ojalá estuviera lleno de pernos y de mamones de este salón porque el día de mañana ellos iban a ser los jefes de los otros desgraciados entonces ahí los cabros miraban y se acomodaban los lentes porque tenía sentido porque había llegado una esquizofrénica al colegio a decirles que lo que estaban haciendo era bueno no me queda más que darle gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir todas estas reflexiones con ustedes ojalá haya podido llegar al corazón con la mitad ustedes me conformo porque con los niños fue tan maravilloso que yo sé que nosotros estamos más más endurecidos y somos bastante más duros de alma que ellos pero con que hayan podido recibir algo de todo lo que se dijo créanme que si uno cambia cambian las consistencias de la vida y cambian las circunstancias si uno de ustedes cambia van a cambiar todos los que están a su alrededor y eso ya genera magia eso hace que que todo el trabajo que uno pueda hacer ya casi por 28 años recorriendo Chile y el mundo hispano investigando escribiendo libros haciendo miles de locuras valga y tenga sentido porque por lo menos me van a permitir a mí esta noche cuando yo haga mi evaluación del día y yo descubra cuáles fueron los regalos al más puro estilo de Jaime o me pregunte si hoy día aprendí a amar o dejé huella me van a permitir a mí tener la satisfacción de que por un segundo logre generar una sonrisa en el rostro de Dios muchas gracias aplausos 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 aplausos